hola 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 somos on demand y estamos on demand como cada semana en el multimedia un largo somos maximila labrón y luján juica hablamos de tecnología hablamos de consumos hablamos de tendencias hablamos de aplicaciones y hablamos de lo que vos nos pedís a través de las redes sociales nos volvieron a pedir tinder así otra vez con tinder la gente hemos hablado de esto la gente usa mucho tinder posiblemente algo un poco podemos hablar de consumo pero no es el tema del día cuál es la noticia dice que cuando uno habla con sus amigos como familiares como que se pone a contar sobre sus pretendientes y la familia opinan si este sí este no los amigos mira con este capaz que puedes andar con este no te lo imaginas en tinder en realidad sí porque hay una práctica muy frecuente en tinder que es que la gente haga captura de pantalla y le mandas por whatsapp decir viste que qué onda pero un montón de tiempo porque si algo que tiene tinder es la espontaneidad si sí o no claro no vas a captura mira o lo haces con un amigo una amiga al lado mirando diciendo si este fíjate o por ahí quienes están en lugares diferentes si puede ser o no puede ser se capturan pantallas bueno distinto otra manera diferente a los gris yo no ya no es tanto bueno mira te parece bien no tinder lanzó un nuevo prototipo se puede decir que se llama más tinder bien en el cual los amigos y los familiares van a entrar durante 24 horas a la cuenta del usuario para ver con qué sí con quién sí con quién no obviamente no los puede bloquear no puede no puede hacer nada es únicamente sugerir es como que te dejo a vos que veas y bueno tengo mi usuario tengo mi cuenta dos hermosos diferentes sí sí a ver en lugar de decirte mira te paso un código y vos podés entrar claro que me ofrece tinder a mí y yo puedo sugerir únicamente no puedo ni dar me gusta y decir match o no match únicamente puedo sugerir qué es lo interesante de esto como las redes sociales copian toman replican utilizan los comportamientos sociales que tenemos en forma natural en el mundo offline muchas veces confundimos creciendo que el mundo online no es real nosotros insistimos bastante con esto el mundo online es sumamente real es tan real como el otro la única diferencia es que está mediado por una pantalla por una plataforma si hay algo que hacemos en la vida offline es estar con amigos compartir con nuestros afectos con nuestros seres queridos las decisiones que tenemos que tomar y una decisión es decir es como cuando te gusta alguien y si quiero conocer a tal persona o al revés alguien que sabe que tienes algún interés se podrían conocer no sé qué nombre se le da hoy a hacer la onda con otra persona bien a eso esa persona que une parejas o que el cupido vamos a ser pido alguien que presenta gente bueno históricamente es parte de la necesidad humana en este tipo de relaciones saber la opinión y la validación de alguien a quien respetamos o queremos de un amigo una amiga tinda pensó en eso que fuerte lo de la validación no porque este es verdadero o sea el efecto es validar si uno necesita que alguien valide tu propia decisión porque vos ya tenías decidió antes o sabes si te gusta o no te gusta pero cuando te dicen que no es así necesitas a alguien que de atrás cuando te dice noche mira que tal cosa o si no estoy muy convencida y el enviar mira que por qué no probadas o una de esas este efecto de validación si hay algo que tienen las compañías tecnológicas son equipos de investigación enormes detrás de ellas analizando qué le pasa a los usuarios que necesitan que buscan que que y que y frente a esos que proponen alternativas las testean las pruebas y las lanzan al mercado este lanzamiento de tinder que más allá de la noticia en sí misma es sumamente interesante y que nos pidieron que comenté hacemos alguna novedad o que había en el mundo de las aplicaciones de citas nos pareció muy interesante contar esto cómo se replican continuamente los comportamientos de la vida offline que también buscamos validación de nuestros seres queridos para que nos digan ok anda por ahí como una aplicación ofrece como parte de su servicio la posibilidad de que tenga acceso a otro sin tomar decisiones por ahora porque uno en la vida offline tampoco le deja al otro tomar decisiones por acepto tu opinión después puedo hacer o no recibir esa validación este es el nuevo servicio de tinder veremos qué tal funciona este servicio únicamente va a estar disponible para algunos países de latinoamérica argentina no está incluido pero primero para hacer todas las pruebas que conlleve y recién se lanzará globalmente normalmente hay mercados de prueba y depende un montón de factores y particularidades metodológicas en este caso no estamos vamos a ver cómo le van el resto yo creo que nuestro país funcionaría muy bien porque somos un país muy amiguero y muy de consultar amigos y amigas en las decisiones que tomamos entonces creo que funcionaría muy bien porque de hecho y esto también deben haber indagado sobre esto en las investigaciones que se realizan hoy se realiza sin que exista esta aplicación que era lo que decíamos antes de tomar alguna decisión mucha gente por ahí hace captura de pantalla y envía para construir vamos a ver qué pasa estaremos atento y seguramente ya para una próxima temporada donde man estemos hablando de qué pasó con este servicio somos on demand y estamos on demand hasta la semana próxima seguimos en el multimedio un largo